HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. Saludamos en este día tan especial a la princesa de la casa, Flor María, de parte de sus padres y sus tías, que la aman con todo su corazón y hoy que cumple 5 añitos que el divino creador la acompaña siempre. Saludamos a la hermosa Loani Moreira por estar cumpliendo 5 años de vida. De parte de toda su familia que la ama con todo su corazón, le desean que pase un feliz cumpleaños. Este saludo va hasta las lajitas Ocotepeque. De parte de su abuelo Marvin Espinosa, saludamos a la bella y hermosa Dara Espinosa. Feliz cumpleaños muñeca que el divino creador te acompañe en todo lo que haga. Felicitaciones y a comer pastel se ha dicho. Hoy está de manteles largos, Marjorie Rodríguez. Felicitaciones y que Dios te acompañe en todo lo que haga. Son los más sinceros deseos de todas las personas que te aman. Y hoy que cumples un año más de vida, te desean lluvia de bendiciones. De parte de toda la familia Rojas Rodríguez, saludamos en este día tan especial por encontrarse cumpliendo un año más de vida a Emerson. Feliz cumpleaños de parte de todos sus seres queridos que lo aman con todo su corazón. Un día como hoy, nació Izzy Solangi Galo Meltran. Felicidades muñeca que Dios te acompañe en todo lo que hagas y que pases un feliz cumpleaños. Hasta España saludamos a Soraya y a Brian Ramírez. De parte de su madre, sus hermanos y demás familiares le desean que pasen un feliz cumpleaños. A comer pastel se ha dicho. Hoy está de fiesta Ivania Desiree Gómez. Felicidades muñeca hoy que cumples 10 añitos de parte de tu familia, en especial de tu mami lo urdes. Y tus abuelos te desean que la pases de lo mejor y que el divino creador te acompañe en todo lo que hagas. Feliz cumpleaños. Happy birthday para Gabriel Caballero. De parte de todos sus seres queridos, en especial de sus amigos que los saludan en este día tan especial, le desean que cumpla muchos, pero muchos años más de vida. Felicitaciones para el príncipe de la casa, Diego Alexander López. Hoy que estás cumpliendo 9 añitos, de parte de tu mami te desea que la pases de lo mejor y toda tu familia te desea lluvia de bendiciones. Happy birthday y a comer pastel se ha dicho. A todos los cumpleaños, en este día HCH les desea un feliz cumpleaños.